Darles a todos, es un gran placer darles a todos la bienvenida, creo una ocasión bastante especial, muy grato ver amigos en tantas partes del mundo, bienvenidos a nuestro seminario. Para quienes asisten por primera vez, simplemente quisiera dar un par de palabras iniciales sobre el Seminario de Historia de América Latina del Latin American Center de la Universidad de Oxford. Nosotros lanzamos este evento desde octubre del año 2013 y desde entonces nos reunimos todos los jueves durante nuestros periodos académicos durante todo el año, así que están muy cordialmente invitados a seguir acompañándonos. Nos reunimos en épocas normales, en un formato bastante informal, unidos básicamente por el interés común en la historia latinoamericana ampliamente entendida, tanto en sus temas como en su cubrimiento temporal. Desde que surgió la pandemia, movimos nuestro seminario a un formato digital y ahí iniciamos experimentando con Las Tertulias, una serie que nos permite introducir nuevos libros y provocar conversaciones y estimular conversaciones entre autores y colegas sobre sus respectivas publicaciones en combinación con formato de seminario más informal que hemos tenido durante este termo. Hoy, precisamente, nos convoca el nuevo libro de nuestro querido colega Javier Fernández Sebastián Historia Conceptual en el Atlántico Ibérico, Lenguajes, Tiempos y Revoluciones que acaba de ser publicado por el Fondo de Cultura Económica. Yo creo que todos ustedes conocen a Javier, de todas maneras Javier es catedrático de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco, reconocido muy en particular por la dirección de Iberconceptos, una obra verdaderamente monumental, pero ha editado también, por supuesto, otros trabajos como Conceptual History in the European Space, In Search of European Liberalism, Concepts, Languages and Ideologies, y como ustedes saben, una obra muy vasta en un área que Javier ha liderado. Y hoy discutimos su libro más reciente, es un privilegio contar con Javier Fernández Sebastián hoy en nuestro seminario. Y para ello también nos acompaña, es un gran placer, también introducir a Carole Leal Curiel, con quien no nos veíamos hace mucho tiempo. Muchas gracias. Y estoy muy agradecido, Carole, al aceptar la tarea. Carole es profesora titular jubilada de la Universidad Simón Bolívar, y actualmente dirige la Academia Nacional de la Historia en Venezuela. Su línea de trabajo está centrada en la historia política, con énfasis en el periodo de la Primera Revolución de Caracas, y además de su extensa obra, entre ellas, la Primera Revolución de Caracas, 1808-1812, y el Juntismo a la Independencia Absoluta, publicada hace un par de años, colaboró en los dos volúmenes del Diccionario Político y Social del Mundo Iberoamericano, Conceptos Fundamentales, Iberconceptos. El trabajo, como observé, dirigido por Javier Fernández Sebastián, pues una candidata ideal para acompañarnos en esta conversación. Es un gran placer tenerlos a ustedes hoy en estos seminarios, me siento bastante privilegiado. Nos acompaña un grupo fantástico de amigos y de estudiantes, colegas, a Cross Atlantic. Así que les damos la bienvenida, y Carol y Javier, a The Flourish Shores. Comienzo yo, ¿no? Por favor. Comienzo yo. Gracias, Eduardo. La verdad que es un verdadero placer. Buenas tardes a todos, y es un verdadero placer estar en este seminario de Eduardo Dosada Carbó, a quien agradezco, la verdad, por la oportunidad que nos ha brindado de tener esta conversación con Javier Fernández Sebastián, y sobre todo para formular las muchas preguntas que me suscitó su libro Historia Conceptual en el Atlántico Ibérico, Lenguajes, Tiempos, Revoluciones, recién salido este año, ahorita, hace pocos días, de la imprenta bajo el seño editorial Fondo de Cultura Económica. Yo voy a comenzar con una afirmación que voy a leer de la página 378 del libro de Javier. El hábito historiográfico de pensar separadamente una versión ultra reducida de la tradición occidental, británica y norteamericana fundamentalmente, por un lado, y la tradición hispánica, por otro, como si se tratara de dos bloques que nada tuvieran que ver entre sí, ha conducido a descripciones completamente distorsionadas de la historia política conceptual de nuestra área cultural. El supuesto implícito, y a veces explícito, de muchas de esas aproximaciones, es que la auténtica modernidad es de raíz protestante y noroccidental, mientras que las modernidades hispanolusas, católicas e iberoamericanas no serían sino torpes remedios periféricos de ese modelo. Esta afirmación, creo yo, resume lo que es la intención de esta obra. Un libro que es denso, que está lleno de referencias bibliográficas, de muchas fuentes de archivo, y cuyo título en sí mismo me parece a mí que es elocuente sobre lo que es el propósito de posicionar las revoluciones iberoamericanas en el conjunto de las revoluciones atlánticas desde la perspectiva de la historia intelectual. Ha habido otros intentos desde la perspectiva de la historia política, y tengo en mente, por supuesto, el trabajo pionero de François Xavier Guerra, junto además a los trabajos de Jaime Rodríguez, que apuntan en esa misma dirección de insertar las revoluciones hispánicas en la era de las revoluciones. Y aquí voy entonces con mi primera batería de preguntas para Javier. ¿Cuál es la ruptura que ofrece tu texto con respecto a aquellos trabajos que han apuntado en esa dirección? Es decir, ¿qué traes tú? ¿Qué nos traes de nuevo, de diferente? ¿Y si debemos valorar tu libro como una muestra de cómo el mundo iberoamericano constituye una de las tantas vías hacia la modernidad? Y en ese sentido, ¿una crítica abierta a quienes han considerado que los modelos norteamericanos y francés agotan las vías de la modernidad? Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Tengo que empezar, antes de contestar a tu pregunta, obviamente saludando a todos, agradeciendo a todos vuestra asistencia y en particular agradeciéndole a Eduardo por invitarme a participar en este prestigioso seminario y a Carol por haber aceptado hacerme este interrogatorio que yo voy a intentar contestar con la máxima, digamos, con la brevedad que me sea posible, ¿no? Para que dé más tiempo a hacer más preguntas. Entonces, bueno, en principio, la cuestión que planteas, bueno, si he entendido bien, son dos cuestiones. Una sobre la modernidad y otra sobre la novedad de mi libro con respecto a otros, ¿no? Entonces, lo primero, yo diría, bueno, modernidad es uno de los conceptos más complejos, más multifacéticos, etcétera, que existen dentro de las ciencias sociales, como sabemos. Entonces, de alguna manera, es más que un tipo ideal, es una especie de macro proceso, es un conjunto de procesos que se puede definir de muchas maneras distintas según quien esté tratando sobre el tema. O sea, si hablamos de economía o de moral o de política o de demografía o de urbanismo, o sea, digamos, modernidad o de arte, etcétera, digamos, tiene una enorme cantidad de definiciones muy variadas. Normalmente, los historiadores lo utilizamos más bien en un sentido como un cronónimo, es decir, como un nombre para un periodo histórico. O sea, la modernidad para nosotros es discutible porque el mundo anglófono más bien abarca lo que llamamos edad moderna, edad contemporánea, y nosotros llamamos generalmente edad moderna un periodo más corto que lo que ellos llaman, no sabemos, ¿no? Pero, en fin, lo que quiero señalar es que el uso generalmente que los historiadores damos del concepto de modernidad es un tipo ideal, un macro proceso, y ese tipo de ideal ha sido forjado por los, digamos, los poderes intelectualmente hegemónicos en el mundo occidental que son el mundo anglófono, francófono, etcétera. Es decir, que es un concepto, por así decirlo, autocelebratorio. Es un concepto ideal que se forja con los propios materiales de los que está hecha la propia modernidad. O sea, es un concepto que se genera a partir de, digamos, de una serie de elementos que son la reforma protestante o el crecimiento, la reforma, la revolución científica, la ilustración, la revolución francesa, la revolución industrial. Es decir, procesos que son característicos de Inglaterra, o sea, el Reino Unido, de Francia, de una serie de países que son los que forjan ese concepto. Entonces, de alguna forma, a mí no me parece nada extraño que el concepto de modernidad haya sido difícil encajar los mundos extra-protestantes, extra-anglófonos, digamos, los mundos católicos, los mundos del sur, porque, digamos, el propio concepto ha sido forjado como tipo a partir de experiencias históricas que no son las de estos países del sur. Y en ese sentido, se ha hecho, digamos, desde el momento en que se forjó ese concepto, se ha creado una distancia excesiva, porque yo creo que efectivamente no tiene sentido estudiar separadamente la modernidad protestante y la modernidad católica. Es decir, hay una dialéctica constante entre esos. Es difícil explicar, por poner un ejemplo. O sea, no se puede entender el pensamiento de Locke sin tener en cuenta la escolástica, por decir algo. O sea, esto lo han puesto de manifiesto Skinner y lo han puesto de manifiesto Albert Brecht, etc. Es decir, campos que nos parecen como muy alejados, resulta que su interacción era constante y, por tanto, yo creo que no tiene sentido pensar separadamente como si se tratase de elementos aislados esos dos. La segunda parte de tu pregunta, porque no quiero enrollarme demasiado con un lado concreto, es la novedad. Hablas de ruptura. Yo no creo que en mi libro haya una ruptura con un paradigma de guerra ni nada de eso, o de Jaime de Rodríguez, o de tantos otros. El propio Chema Portillo, que está aquí presente, o otros autores que han explicado magníficamente a través de sus libros los procesos históricos de las revoluciones hispánicas o de las revoluciones iberoamericanas, como queramos llamar. Yo creo que, en realidad, mi libro es más bien una diferencia, no es una ruptura, sino una diferencia de enfoque. Es decir, que lo que yo hago en ese libro es un enfoque diferente, una perspectiva diferente, en la que me centro menos. Doy, por supuesto, los hechos, los sucesos, los procesos, y no cuento esos procesos que doy por conocidos. Y más bien lo que trato es de, digamos, aproximarme a las vivencias, a las experiencias, a los significados que la gente de la época pudieron dar a esos procesos. Es decir, es una mirada más comprensiva que explicativa. O sea, no trato de explicar los acontecimientos y los comportamientos, sino más bien hasta cierto punto de introducirme en esa lógica de los actores. Eso es lo que he intentado. Digamos, la diferencia sería esa, yo creo. Bueno, yo tenía una segunda pregunta, pero creo que ya la respondiste parcialmente cuando hablaste del concepto, porque quería meterme con la crítica que hace Elías Palti exactamente a la categoría de modernidad que utiliza Kossel, pero la podemos retomar luego. Voy a saltar a otro tema, que es, tú abordas el tema de historizar la historia conceptual, la contextualización del surgimiento de la historia conceptual. Y en especial, la versión kosselitiana nacida en la segunda mitad del siglo XX, y del momento afirmas tú nada casual del surgimiento de la historia conceptual en la historia de la historiografía, en los años 60 del siglo XX. Y sostiene que a esta subdisciplina mediados del XX, abro comillas, disponían a esas alturas de una conciencia histórica francamente desarrollada, los subrayos de francamente desarrollada. Una conciencia que no estaba al alcance de sus abuelos, cuya capacidad para acceder a la temporalidad y a la historicidad, y sobre todo de la propia historia, era mucho más rudimentaria. Cierro comillas. Quizás sería importante comenzar por definir qué estás llamando conciencia histórica y cómo parece haber ciertas condiciones que posibilitan la potencia reflexiva de la historia, condiciones que parecen estar en directa relación con la aparición de una nueva concepción del tiempo histórico, y a la vez con una profunda transformación semántica que pone en evidencia una nueva manera de aprehender el mundo y la manera de engendrar conceptos. No sé qué dices sobre eso. ¿Qué quiere decir esto de una conciencia histórica francamente desarrollada? ¿Y por qué asumes que no es casual que haya surgido en la década de los años 60 del siglo XX la historia conceptual? Bien, bueno, a ver, yo creo que conciencia histórica a veces lo utilizamos de manera un poco rudimentaria, como si solamente hubiese un tipo de conciencia histórica. Es decir, mucha gente piensa que es correcto hablar en términos de tener conciencia histórica o no tener conciencia histórica. Yo creo que más bien se trata de qué tipo de conciencia histórica se tiene, ¿no? Es decir, que ha habido... En principio no está mal empezar por qué se entiende por conciencia histórica, ¿no? O sea, en general, de una forma general, pues conciencia es un... Estoy utilizando todo el rato el cronómetro para no pasarme el tiempo y me parece que me estoy sometiendo demasiado, digo, para no pasarme nunca de cinco minutos en ninguna respuesta, ¿no? Si es posible. Pero tiendo a hablar demasiado y, en fin. Entonces, conciencia histórica, yo creo que conciencia, incluso etimológicamente, quiere decir algo así como conciencia, o sea, autoconocimiento o, digamos, conocimiento interior, conocimiento íntimo del lugar que uno ocupa en este caso, en el devenir temporal. Entonces, esa conciencia histórica, hay varios historiadores, varios teóricos de la historia que han estudiado que hay varios tipos de conciencia histórica, es decir, que a lo largo de él se puede estudiar la historia de la conciencia histórica. O sea, digamos, como a lo largo de los siglos, pues la manera de pensar las relaciones entre el pasado, presente y futuro han cambiado mucho. Uno de los más interesantes clasificaciones, a mí en modo de ver, es de Roussen. Roussen distingue cuatro tipos de conciencia histórica, pero, bien, decía que distingue cuatro tipos entre los cuales dos de ellos son de conciencia histórica moderna. Uno que sería la conciencia crítica, que es la típica de la época ilustrada, digamos, la época de Voltaire, es una época que considera el pasado de manera esencialmente crítico para romper con el pasado, para acabar con una serie de males del pasado. Ese es un tipo de conciencia histórica típicamente ilustrado y hay otro tipo de conciencia histórica en el XIX que viene dado sobre todo por lo llamado el historicismo, es decir, el romanticismo, el pensamiento de que cada época tiene su lógica, que es lo que llama, Roussen le llama, en vez de conciencia crítica, le llama conciencia histórica genética o evolutiva, evolutiva. Es un poco la idea de que en realidad la sociedad está en permanente cambio, es decir, en vez de enfocar, enfatizar en el aspecto de la crítica, enfatiza en el aspecto del cambio, del cambio continuo. Yo creo que ese modelo de conciencia histórica que todavía continúa en cierta medida, pero muy acentuado, es decir, va a cambiar a lo largo, sobre todo desde la Primera Guerra Mundial con la llamada crisis del historicismo, es decir, hay una serie de autores que van a poner en duda, digamos que va a haber un debate muy intenso, sobre todo en Alemania, pero de rebote en otros lugares, sobre, digamos, sobre la propia conciencia histórica en realidad, sobre hasta qué punto la realidad es histórica o hay verdades que son eternas o no, es decir, la filosofía tiene razón en buscar verdades perennes o todas las verdades son necesariamente históricas, etcétera. Todo eso es un debate que ha dado origen a muchísima literatura y tal. Entonces yo creo que, digamos, se empieza a perder la fe en esa visión típicamente moderna de creencia en el progreso con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Postguerra mucho más y eso se va a acentuar, es decir, va a haber una serie de autores, entre los cuales está Koselec con su publicación de su libro Crítica y crisis en el año 54 que es su tesis, la lectura de su tesis, que es una claramente, digamos, bastante despegada de la modernidad porque después de la Segunda Guerra Mundial estamos en los años 50, en pleno estalinismo, en pleno, el nazismo ha sido derrotado pero ha sido muy importante, ha causado, y entonces la mayor parte de los autores que escriben sobre la modernidad en ese tiempo son descreídos de la modernidad. Están, yo que sé, Adorno y Horkheimer, La dialéctica de la ilustración, Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, el libro de Popper sobre la sociedad abierta de sus enemigos, el libro de Tolmos sobre la democracia totalitaria, el libro de Coselec sobre Crítica y crisis, es decir, hay un montón de libros escritos en esa época que todos tienen como un algo y es que se vuelven contra la modernidad como el origen de los totalitarismos, es decir, la ilustración y todo esto ha sido, de ahí viene, digamos, vendrían los totalitarismos. En ese sentido hay una especie de desapego hacia la modernidad, de distancia, y esa distancia yo creo que es la que permite el surgimiento de la historia conceptual, sobre todo cuando va acompañado de unas reflexiones de muchos autores también, que no voy a mencionar porque son muchos, pero bueno, podemos mencionar algunos, yo que sé, Víctor Klemperer o yo que sé, o sea, hay muchos autores en ese momento, Ruth Kluiger, hay, yo que sé, incluso el británico Raymond Williams, aunque es posterior, que reflexionan sobre el lenguaje, sobre el lenguaje y qué tiene que ver, digamos, hay una sensibilidad especial mucho antes del giro lingüístico hacia el uso de los lenguajes en los totalitarismos, etcétera, etcétera, todo eso yo creo que genera un paisaje en el cual se hace posible pensar la modernidad de una manera como si fuese una época acabada, aunque no lo era, en realidad, yo creo que la modernidad continuaba, como una época cerrada en la cual entonces se miraba esos orígenes lingüísticos, los primeros conceptos, entonces yo creo que el origen de la historia conceptual, independientemente de que hubiese habido en los años 30 autores como Erich Auerbach o autores como Otto Gruner, que ya podemos decir que están haciendo historia conceptual en cierta medida, pero es a partir de los años 60 sobre todo cuando empieza a haber que no nos olvidemos también, es una época en la que, bueno, los movimientos estudiantiles por una parte, la revolución cultural en China, están pasando muchas cosas en el mundo, el desencantamiento ya muy grande de muchos con el socialismo real por los acontecimientos de Praga, la primavera de Praga, en 68 y tal, todo eso genera un paisaje que, digamos, acentúa todavía más la falta de creencia en esos grandes relatos de la modernidad, más o menos genelianos, marxistas, el distanciamiento con eso, que es lo que finalmente teorizará gente como Lyotard en los años 70, como el fin de la creencia en los grandes relatos, etc. Entonces yo creo que la historia conceptual surge de toda esa crítica más o menos profunda hacia la modernidad. Es largo de contar y tal vez no he estado muy acertado al seleccionar los temas, pero bueno, es un poco esa es la razón, tal como yo lo veo. Vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de tema, porque hay una parte muy apasionante de tu libro que es la reflexión que ofreces sobre el oficio del historiador y además lo recorre transversalmente el libro, el oficio del historiador, porque para ti el historiador debe despresentificar el pasado, verbo que me encantó, para poder rescatar el presente de los agentes, de aquel que fue su propio presente y no el nuestro. Y el historiador además afirma es un metaforizador, un intermediario, un traductor cultural, lo que no significa que lo que sucedió con un historiador con un historiador lejano lo que es lógicamente para el historiador es un metaforizador y que no se ha destinado historizar. E historizar es despresentificar. Y entonces, afirmas además que el oficio del historiador se basa en buena medida en una atenta escucha de las voces del pasado. para lo cual debemos desprendernos del fetiche de las fuentes y eso es una cosa que tú subrayas mucho desprendernos del fetiche de las fuentes primarias como si hablaran por sí mismas así como someternos a un protocolo de desaprendizaje que nos permita desprendernos de nuestro propio bagaje categorial y que en lugar de repensar los conceptos actuales, contemporáneos tendríamos que despensarlos estas todas son afirmaciones yo aquí pues me estaba así las evidencias o fuentes que estás utilizando no hablan por sí mismas porque en efecto necesitan preguntas, teorías, métodos adecuados para hacerlas hablar ¿Quién y cómo tiene la mejor escucha de los muertos? ¿Cómo utilizas tú la frase? ¿Quién tiene la mejor escucha? ¿Cómo podemos batallar contra nuestras propias predisposiciones? ¿Y para ti cuáles serían los métodos y teorías más adecuados para hacer hablar a los muertos? Bueno, a ver, yo muchas gracias de nuevo por tus preguntas El quiebre, perdón Ah, perdón, creí que habías terminado Perdona, Karol No, no, ya, ya, lo dejo ahí Lo dejo ahí Interrumpía un poquito digamos, de vez en cuando había una especie de interrupciones y no tenía conciencia de cuando habías terminado A ver, yo, uno de los intentos del libro claramente es poner énfasis en la complejidad de la operación historiográfica es decir, yo creo que hay gente que piensa que hacer historia es una cosa que se hace sin especial preparación es decir, me parece que está habiendo un abuso clarísimo en los medios en parte motivado por ciertas actitudes de los historiadores de una cierta banalización de la historia como si el pasado fuera inmediatamente accesible es decir, yo, digamos, una de las luchas que tengo en el libro y en el cual retorno periódicamente en varios capítulos es la idea de que en realidad del pasado hemos perdido muchas de las claves para interpretarlo es como si hubiéramos perdido sí, digamos, el código que nos permite entender muchas cosas una vez que se borra un periodo histórico y es sustituido por otro resulta difícil recomponer digamos, las mentalidades del pasado y en ese sentido descifrar el sentido de las fuentes no es tan sencillo las fuentes no son transparentes son muy importantes estudiarlas pero no, digamos, requiere, digamos una capacidad para tratar de entender cuáles eran las preguntas que ellos se planteaban no simplemente como muchas veces decimos vamos al pasado para buscar respuestas a nuestras preguntas también tenemos que ir al pasado para buscar cuáles eran las preguntas que ellos hacían no solamente las respuestas que dan a nuestras preguntas en ese sentido hablo de despresentificar es un término un poco equivoco porque puede dar a entender que el historiador no tiene que presentificar lo cual es absurdo es decir, el historiador también tiene que presentificar claro, porque para eso somos historiadores o sea, un historiador es alguien que trae al presente cuestiones del pasado es decir, que trata de hacer comprender a la gente de ahora problemas o situaciones del pasado y por tanto representa la historiografía es una representación del pasado representar o presentificar es lo mismo es hacer presente lo que está ausente el pasado por definición está ausente por tanto tenemos que traerlo aquí pero el problema es cómo lo traemos es decir, si lo traemos creyendo que estamos traiendo el pasado a lo mejor lo que está pasando y creo que está pasando masivamente es que en muchas ocasiones el historiador lo que hace es simplemente servirse o más bien el pseudo historiador servirse del pasado para lidiar con problemas que son nuestros que no son de los agentes del pasado que son los problemas del presente yo admito que todo historiador normalmente cuando va a preguntarse cualquier cuestión sobre cualquier época da lo mismo que sea la antigüedad que la edad media normalmente lo hace llevado por algún motivo que tiene que ver con el presente eso lo admito y me parece legítimo es decir que normalmente cuando uno se interesa por lo que sea siempre ese por lo que sea ese objeto de estudio tiene que ver generalmente con alguna inquietud que él siente obviamente y lo siente en el presente por definición pero eso es una cosa que es totalmente legítimo es decir el desencadenante el motivo de la investigación que sea un motivo relacionado con el presente y otra cosa muy distinta es que vayas al pasado cargado con todos tus prejuicios es decir con todos los no sé las ideas morales políticas de todo tipo que actualmente predominan en tu entorno inmediato que tú tienes etc yo creo que eso es especialmente peligroso entonces yo hago ahí una especie de apología del historiador que va al pasado para buscar el pasado no para encontrarse con el presente de manera trucada o sea otra una especie de espejo del presente simplemente y en ese sentido hablo de despresentificar aunque insisto obviamente también hay un elemento presentificador en todo historiador que tiene que haberlo siempre por definición que es el aspecto traductológico digamos la metáfora el historiador tiene que hablar para la gente de nuestra época no está hablando para los del XIX por tanto tiene que hacer entender cuáles son los problemas que aquellas gentes tenían a la gente que le está leyendo ahora y en ese sentido la mejor herramienta que conozco digamos el libro que yo creo que todo historiador debería leer porque en algunos de sus capítulos es el libro que es un libro de un filósofo pero es el libro de Gadamer sobre verdad y método hay capítulos del libro de Gadamer que son imprescindibles es decir para mí la hermenéutica es la herramienta fundamental de todo historiador porque de alguna forma te sitúa ante el problema de cómo tu propia conceptualidad tiene que dialogar con conceptualidades ajenas y ahí se produce una fusión de horizontes etcétera yo no voy a entrar en el tema de Gadamer pero sí la idea de que por un lado tenemos que ser conscientes de la distancia de la distancia con el pasado la distancia en el sentido no espacial evidentemente sino distancia no solo temporal sino de mentalidades etcétera y por otro lado la necesidad de salvar esa distancia que supone digamos una especie de traducción por eso yo utilizo y por tanto también yo creo que es importante darnos cuenta de que no hay traducciones absolutas es decir que ningún historiador va a decir la última palabra sobre nada porque ahora podemos tener una visión pero seguramente dentro de unos años habrá que traducirlo de otra manera a otras circunstancias muy diferentes y por lo tanto las interpretaciones serán bastante diferentes y hay otro énfasis que hago en el libro muy grande es en que tenemos que estar abiertos a la idea de que la historia es también una disciplina histórica ella misma sujeta a la historia por lo tanto está obligadamente abierta siempre a las revisiones hay una categoría que utilizas en tu libro que a mí me resultó muy atractiva la de tradiciones electivas Javier me parece contribución bien enriquecedora por lo que ofrece para una comprensión más refinada de la construcción de las grandes ideologías contemporáneas y de hecho sostienes en tu libro que la historia intelectual ganaría mucho si incorpora esta herramienta porque combinada con otros instrumentos de la historia conceptual obtendría un método más matizado y productivo para abordar los problemas de las continuidades y las discontinuidades en los procesos históricos creo que valdría la pena que conversáramos sobre eso que te extendieras sobre qué son exactamente las tradiciones electivas en algo común o distinto sobre tradiciones inventadas y de qué manera esta categoría puede sernos útil para entender la construcción de la ideología moderna en tu texto sí bueno efectivamente yo acuñé un poco ese término de tradiciones electivas en un artículo que salió publicado en la revista de Eva Andrea Slemian en la revista Almanac después he elaborado un poco más efectivamente bueno yo creo que lo que propongo ahí es que creo que el estudio de las ideologías y de los sismos políticos contemporáneos de los movimientos políticos ideológicos contemporáneos saldría ganando si utilizamos esa herramienta que yo creo que tiene sentido que es la idea de que en realidad los digamos los ideólogos de los movimientos políticos de los grupos políticos en general cuando están creando un nuevo ismo político le están dando forma el liberalismo es un ejemplo y en fin y otros ismos contemporáneos miran hacia el pasado y eligen del pasado aquellos autores en los cuales se reconocen mejor no solo autores también episodios momentos históricos entonces de alguna forma lo que hacen es seleccionar adaptar a sus necesidades e inscribirse ellos en una línea temporal en una especie de estirpe ideológica y de la cual se consideran herederos entonces me parece que el concepto de tradición electiva que es típicamente moderno según creo es digamos porque aquí hay una especie de falsa dicotomía entre tradición y modernidad de la que se ha usado mucho como si el mundo premoderno fuese un mundo completamente ajeno a toda innovación y el mundo moderno fuese un mundo totalmente innovador en el que no hay ninguna tradición es decir parece que son dos mundos en blanco y negro cuando realmente en el mundo tradicional había también innovaciones evidentemente y en el mundo moderno hay muchas tradiciones de hecho hay varios autores que sostienen y yo estoy convencido de eso que el mundo moderno es un gran creador de mitos y de tradiciones y precisamente una de esas tradiciones son las tradiciones selectivas de cada movimiento ideológico eso yo creo tiene poco que ver tiene algo que ver pero no demasiado con el concepto de invented tradition de tradiciones inventadas de Hossbaum y Ranger o de en fin que en el año 83 cuando publicaron aquel libro junto con Imagine Communities de Ben Anderson etcétera es decir fueron unas etiquetas que hicieron mucho que tuvieron mucho éxito pero la la etiqueta de Hossbaum se refería sobre todo a ciertos tenía un sentido un poco de falsificación es decir de fingimiento de tradiciones por así decirlo apócrifas es decir falsas que pretenden pasar por antiguas cosas que no lo eran el ejemplo que él ponía por ejemplo era de los cuadros de las faldas escocesas los kilt los tartan de los kilt escoceses que eran recientes es decir cosas que tenían un sentido para fortalecer pues yo que sé el particularismo la identidad o el nacionalismo yo creo que es un uso mucho más acotado el que hace el que hace Hossbaum tradición electiva no es algo tan peyorativo en el sentido de que se trata de algo inventado engañoso de manera sino deliberada que dio origen a ese debate con Peter Burke y con otros autores sobre hasta qué punto todas las tradiciones eran inventadas o también también existían tradiciones genuinas es un debate que hubo en aquellos años yo creo que las tradiciones electivas que yo sostengo no son inventadas son más bien genuinas pero son seleccionadas del pasado en función de los intereses del futuro es decir de alguna forma es enrolar ciertos sectores de la historia es un pasado que se utiliza al servicio de ciertos objetivos del futuro y son típicos de la modernidad que son las ideologías políticas los sismos que pretenden instaurar un régimen de libertades por ejemplo y dicen que había unas libertades ya en los comuneros de castilla por ejemplo o sea eso es una típica tradición electiva que no es inventada porque los comuneros existieron pero que digamos ellos se inscriben en esa especie de estela no sé si he contestado el libro de Javier está dividido en tres partes la primera y la tercera parte están esencialmente concentrados en aspectos teórico-metodológicos pero la segunda parte del libro está dedicado a Iberconceptos y la experiencia de Iberconceptos que fue un proyecto que Javier ha estado coordinando con un amplio equipo iberoamericano y yo sí creo que valdría la pena porque no todo el mundo conoce Iberconceptos y mientras leía tu trabajo me pregunté a lo largo de la lectura si fue justamente a partir de la experiencia de esos grandes proyectos que dirigiste tanto los dos volúmenes del diccionario político y social español del siglo 19 y 20 y los dos volúmenes del diccionario político y social de Iberconceptos desde el siglo 19 si fue a partir de esas experiencias que te planteaste la necesidad de reflexionar teóricamente sobre la inserción de las revoluciones ibéricas dentro del conjunto de revoluciones atlánticas euroamericanas o más bien para preguntarte de otra manera cómo se conectan esas dos experiencias anteriores con esta experiencia de reflexión teórico metodológica plasmada en el libro del cual estamos hablando sí es cierto que a ver en primer lugar hicimos Juan Francisco Fuentes y yo organizamos dos volúmenes sobre España siglo XIX y siglo XX que se publicaron en 2002 en 2008 me parece el segundo y entonces bueno pensamos o más bien yo pensé porque en ese momento Juan Francisco Fuentes que es un gran amigo mío pues ahí nos separamos un poco porque yo creo que en fin el asunto iberoamericano pues de alguna manera era muy grande era muy y daba un poco de miedo meterse en ese asunto a raíz de un así de encuentros en un grupo internacional de historia de conceptos que coincidimos varios autores latinoamericanos brasileños mexicanos argentinos etcétera pues surgió un poco la idea de ahí de ir la posibilidad de crear algo así como una serie de volúmenes o un estudio de por lo menos de unos cuantos conceptos en todo el ámbito hispanoluso hablante y bueno yo de alguna forma tomé esa responsabilidad de una manera un poco inconsciente al principio efectivamente la verdad es que pues fue un trabajo bastante ímprobo con mucha gente en fin más de un centenar y pico de participantes en muchos países y fue difícil de componer el nivel de exigencia metodológica no era muy elevado porque si yo planteé tuvimos una reunión en Madrid en el año 2006 me parece primera pero bueno habíamos tenido alguna anterior en otros lugares parcial de algunos grupos y entonces ahí planteamos una decena de conceptos claro si exigíamos por ejemplo la historia conceptora alemana era bastante poco conocida era más conocida la escuela de Cambridge ciertamente es decir por ejemplo tú sabes bien Luis Castro Leyva tú misma en Venezuela conocíais mucho mejor en general yo creo que en América Latina era más conocida la historia conceptual digamos llamando yo aclaro que yo llamo historia conceptual generalmente es el término usual que usamos en el mundo en conceptual history lo llamamos incluyendo a la escuela de Cambridge también y entonces de alguna manera pues nuestra visión era bastante ecléctica es decir que no íbamos no obedecíamos a una escuela de estricta obediencia y pensamos que eran compatibles a pesar de que hay autores que sostienen con mucha fuerza que no se puede compatibilizar digamos Skinner y Pocock son incompatibles con Kosele hay algunos argumentos en ese sentido yo creo que sí yo creo que se pueden compatibilizar creo que no es cuestión ahora de desarrollar eso entonces de alguna forma es cierto que había una especie de subteorización porque al principio lo que se trataba simplemente era de poner en marcha una serie de reflexiones sobre conceptos lenguajes discursos que tuviesen en común digamos que nos permitiesen comparar espacios unos mismos conceptos como funcionaban diferentes contextos etcétera sabiendas de que era un digamos era un proyecto digamos no unido con un cemento de que todos utilizan exactamente el mismo método se supone que todos habíamos leído las lecturas básicas por supuesto pero de alguna forma faltaba estaba infrateorizado y yo eso siempre lo noté yo he dado muchos cursos de doctorado de posgrado en varias universidades de América Latina en particular y también de España y tal y entonces cuando he hablado de historia conceptual me he dado cuenta que los historiadores en general en muchos sitios carecen de toda base teórica o sea no han reflexionado nunca sobre qué es eso de la historia cuáles son las bases epistémicas de la historia digamos en qué es la operación historiográfica en qué consiste escribir historia las verdades digamos más profundas porque la mayor parte de las asignaturas de metodología que existen en la carrera de historia son de metodología muy elemental y no reflexionan sobre y entonces de alguna forma yo sí me propuse intentar aclararme yo mismo intentar aclarar a los alumnos y produje una serie de textos que son el origen de estos capítulos en los cuales lo que intentaba era digamos plantear algunas grandes cuestiones no por supuesto hacer una teoría de la historia ni muchísimo menos pero sí plantear algunas cuestiones básicas que yo creo que todo historiador tiene que plantearse en algún momento de su vida y de alguna forma yo creo que tienes razón en sugerir que de alguna forma la historia conceptual de española me llevó a la historia conceptual transnacional también a la europea porque los conceptos tampoco tienen fronteras tan claras y eso me llevó después a la reflexión de carácter más teórico metodológico o sea ese camino que tú has intuido realmente se produjo así como tal como dices y dentro de ese camino más teórico hay un aspecto de tu libro que considero que me deseas ser realmente resaltado que es el complemento que nos ofreces con dos postulados adicionales que añades pues a las cuatro categorías José Lequiana democratización ideologización politización y temporalización y son dos estas dos categorías que quieres añadir para una mejor comprensión de ese periodo transicional de la modernidad y me refiero a lo que tú llamas la internacionalización y la emocionalización y me voy a detener en esta última particular por efecto de la carga y connotación afectiva que adquieren ciertos o que adquirieron en el pasado ciertos acontecimientos el presidio por ejemplo de Fernando o la proclama de guerra muerte en Venezuela y también algunos conceptos por efecto de las resonancias emocionales que suscitan ciertas nociones y no otras evidentemente no es lo mismo hablar de revolución que hablar de reforma entonces no sé me gustaría porque me parece un aporte importante que hace tu libro desde el punto de vista teórico metódico sí bueno efectivamente yo añadí esas dos características que me parecían bastante evidentes la primera era casi obligada porque estábamos haciendo un digamos una referencia a ámbitos internacionales empezaron sin ser internacionales porque eran parte de las mismas monarquías de los mismos imperios ibéricos español y portugués pero terminando terminaron siendo pues más de una decena casi dos decenas de naciones en ese sentido pues claro había una internalización claramente de los internacionalización de los conceptos que a su vez yo enfatizaba mucho que también era una nacionalización es decir que los conceptos por una parte se distribuyen en el sentido de que hay un conjunto de términos que se manejan en todas partes de los mismos pero se colorean de manera distinta en función es decir el concepto de nación no es lo mismo en México que en Chile o el de pueblo es decir que se manejan también de manera diferenciada eso me parece bastante claro y bastante evidente lo de la emocionalización tal vez fue más novedoso en ese momento porque todavía no estaba tan de moda el llamado giro afectivo todo este todo este digamos este gran boom del estudio de las emociones en política y en historia que ha habido después nosotros cuando hicimos el libro Francisco y yo del siglo XX ya yo elaboré el índex del final del diccionario del siglo XX y para mi relativa sorpresa me encontré con que había una verdadera jungla de conceptos que estaban totalmente transidos de emocionalidad es decir si vais al diccionario del siglo XX español y buscáis en el índex emociones y sentimientos ahí encontraréis alegría amor angustia asco entusiasmo exaltación odio rencor piedad resentimiento soledad terror un enorme abanico de nociones de carácter emocional que llenan casi una página entera del índex y que están disueltos en las entradas de los conceptos políticos y sociales que manejamos es decir que los conceptos políticos tienen una enorme carga emocional muchos de ellos una valencia yo utilizo esa metáfora un poco química una valencia emocional que además varía en ciertos momentos entonces bueno a mí me parece que eso forma parte también de la semántica histórica es decir la semántica no solamente dicho de otra manera el significado no es puramente intelectualista o sea la historia conceptual no es una cosa simple yo creo que a mucha gente le da miedo la palabra conceptual en historia conceptual porque piensan que es una especie de filosofía los conceptos como si fuesen ideas abstractas desprovistas de toda relación con la realidad y precisamente el concepto según la aproximación de Coselle trata de ser casi lo contrario o sea es algo muy práctico que tiene un componente sobre todo de manejo de la realidad y por lo tanto los conceptos están totalmente transidos llenos llenos de emocionalidad más y menos y tenemos en cuenta que en ese periodo de finales del siglo XVIII principio XIX tuvo lugar lo que se ha llamado una revolución emocional hay varios autores Moscoso en España ¿cómo se llama Javier? Moscoso este ¿cómo se llama? Dixon tiene un libro que se llama a ver si lo tengo por ahí anotado en alguna parte creo que lo tenía From Passions to Emotions es un libro de Cambridge University del año 2003 que explica cómo en ese periodo justo en la Sattleside hay una gran transformación del mundo de las emociones y los sentimientos que pasan de ser pasiones en el sentido de Gisman y pasan a ser utilizados como emociones en un sentido más bien psicológico menos moral entonces es un cambio muy importante y tiene lugar en ese momento y ahí se acuñan conceptos muy de carácter emocional muy importantes como son resentimiento Rousseau por ejemplo se da cuenta de que resentimiento es un concepto nuevo que tiene un componente moderno y que tiene un componente de clase y tal no sé cuántos nostalgia en el sentido temporal etcétera es decir que hay cambios en los propios conceptos de la emocionalidad digamos del periodo que justifican plenamente a mi modo de ver el uso de esta característica que yo añado a los cuatro teoremas kusseleckianos de la emocionalidad o emocionalización como yo lo llame en ese texto Hay un punto en tu libro hay un capítulo completo de tu libro que yo creo que puede ser suscitar polémica para el mundo en glosajón y bueno y es un punto que tú vienes sosteniendo hace muchos años que es haber sido el liberalismo el primero no te oímos creo creo que la perdimos te perdimos se ha quedado congelado carol sugiero que salgas y reentres creo que es lo mejor tú anticipabas Javier yo creo que yo creo que por el camino que llevaba claramente yo creo que se refería a la cuestión del liberalismo me parece casi seguro entonces supongo que es decir pues yo en varias ocasiones me he puesto un poco pesado con eso de que parece que es una manía mía de que el liberalismo nace propiamente hablando no sé si carol la hemos recuperado digamos como movimiento político nace en el mundo hispanoamericano eso está claro el hispanoamericano más bien el hispanoamericano en este caso en Cádiz básicamente es decir que empieza a ser utilizado comunismo político en los años de 1811 y empieza a haber ya textos sobre qué es el liberalismo etc es decir que sin ser algo muy definido pues tiene un componente eso lo dicen todos es decir lo dice desde yo que sé desde Croce hasta todas las historias del liberalismo la de Ruggero la de Harold Lasky etc mencionan que el liberal y el liberalismo nacen en Cádiz pero pasan por ello como una nota a pie de página y lo toman como una cosa muy rara que es raro que en el mundo hispano haya surgido una palabra como liberalismo que es una cosa tan típicamente anglo o sea es considerada como un liberalismo por excelencia un liberalismo clásico y entonces pues hay una sorpresa y se toma como una anécdota que pasa sin más yo creo que tiene más que debe ser más atendido que es una simple anécdota en el sentido de que bueno es algo que es efectivamente es una precocidad especial que no es sorprendente porque también François Aviguerra que antes se mencionaba insistió mucho en la precocidad de los mundos iberoamericanos en el aspecto de la política la política moderna y yo creo que una característica de los mundos ibericos ha sido la precocidad históricamente desde los comienzos de la modernidad o sea digamos ha sido precocidad para unas cosas y retraso para otras porque las dos cosas van unidas de tal manera que digamos por un lado empieza a construir imperios muy pronto o sea las exploraciones conquistas descubrimientos todo eso al principio antes que en fin John Elliot que creo que nos hace el honor de acompañarnos pues hizo un magnífico libro comparando el caso británico y el caso del Atlántico Ibérico y del Atlántico Británico y manifestando esa dialéctica de los diferentes los decalás temporal entre uno y otro y las consecuencias que eso tenía en orden a la limitación a evitar los errores etcétera de uno y de otro es decir que de ese punto de vista hay una precocidad indudable también habría una precocidad en el desmantelamiento de los imperios porque mucho antes de la descolonización el único proceso anterior de independencia era el de los Estados Unidos importante bueno también el de Haití que es muy diferente pero también efectivamente y luego ya tenemos que ir hasta la descolonización después de la segunda guerra mundial como gran oleada independencia David Armitage hizo un libro sobre digamos la trayectoria de las declaraciones de independencia y puso de manifiesto que en la segunda y tercera décadas del siglo XIX casi todas las independencias de declaraciones estaban dentro del mundo hispano básicamente por lo tanto desde ese punto de vista también es muy precoz y también es muy precoz desde el punto de vista del constitucionalismo el republicanismo el liberalismo etcétera ¿por qué no se reconoce eso generalmente? porque normalmente primero es una precocidad relativa porque antes estaba la revolución americana en la revolución francesa y la revolución de Haití por lo tanto había habido experiencias previas pero además yo creo que no se reconoce básicamente con respecto al liberalismo porque el liberalismo se estudia como si fuese desde la filosofía política o sea el liberalismo es una cosa que básicamente la inventa Locke Adam Smith Montesquieu Constant Benjam Tocqueville Neil o sea son unos cuantos autores que son los autores de referencia del liberalismo digamos los que y entonces de alguna manera es una misión muy de historia de la teoría política mientras que yo creo que la historia del liberalismo hay que estudiarla como la historia de un movimiento político en el cual los elementos intelectuales son algo pero no lo son todo es decir los grandes teóricos son grandes teóricos pero digamos hay que estudiar también los programas de los partidos los folletos los debates parlamentarios es decir hay una variedad de fuentes mucho mayor que meramente y además tenemos muy desatendidos incluso desde ese punto de vista yo tengo aquí un libro que acaba de publicar la Universidad del País Vasco de Tomás Elordieta que es un autor vasco de comienzos del siglo XX que se llama Liberalismo este libro se publica en el año 1923 y hasta ahora hasta el 2020 o sea 100 años después no se ha vuelto a publicar es un libro que tiene cierto interés es decir es una historia del liberalismo una reflexión sobre el liberalismo muy interesante de un autor importante dentro del liberalismo español de comienzos del siglo de la época de la crisis del liberalismo el gran siglo del liberalismo va de los años 10 a la guerra mundial y tal y todo eso es casi desconocido es decir yo creo que haríamos bien en prestar más atención a no sé si era la pregunta que me iba a hacer Carol creo que sí no sé si la hemos recuperado bueno desafortunadamente Carol nos ha enviado un mensaje a través de Fernando Falcón de que la luz se ha ido en su vecindario entonces la última pregunta la va a hacer a través de Fernando Falcón y a partir de ahí abrimos la conversación al público tradicionalmente el formato es bastante informal si ustedes quieren hacer una pregunta directamente simplemente nos indican con la mano o envían un chat por favor una pregunta al tiempo para tener bastante para que todo el mundo pueda participar y ser breves eso es todo lo que pido podrían si quieren hacer la pregunta en el chat y yo la leo pero entonces primero escuchemos la pregunta de Carol a través de Fernando Fernando sí gracias Eduardo bueno la Carol lamentablemente Venezuela ha perdido 100 años de mira Carol está sin luz ¿me escuchas? sí simplemente Carol va a regresar está sin luz bueno lo que él ya lo que le plantea a nuestro querido Javier es que le gustaría que él abundara un poco sobre el peso de la herencia política cultural en justamente esa tradición hispánica en las revoluciones hispánicas por ejemplo los versículos de la biblia todo lo lo que hizo Rocio por una parte Félix Varela por otra es decir esa herencia política cultural ¿qué peso tiene en los métodos que tú te has planteado Javier? esa es un poco la pregunta sí yo entiendo que se refiere seguramente a hay un capítulo en el libro que yo llamo Imaginarios que es un poco digamos ahí señalo pongo dos ejemplos es un la relaboración de un texto que presenté hace años en México y que hablaba por una parte del rey cautivo que es Fernando VII es decir entonces trataba de recuperar un momento muy especial antes de decir nosotros sabemos lo que vino después sabemos que Fernando VII fue un bueno el peor rey probablemente de la historia de España es decir digamos todo eso lo sabemos sabemos que hay grandes biografías de Miro la Parra o los estudios de en fin hay muchos de Juan Luis Simal y tal pero yo pensaba que había ahí una atención insuficiente a un aspecto concreto que a mí me parecía que era que merecía la pena prestar atención que era la cautividad del rey es decir hay pocas ocasiones en las que se produce un rey que es visto como un cautivo independientemente de que sea más o menos verdad desde luego era un cautivo de lujo o sea vivía en el palacio de Balancé y no tenía nada que ver con una cárcel ni nada de eso pero el imaginario popular se imaginó al rey Fernando VII que entonces era muy mitificado muy positivamente visto como un rey cautivo y entonces yo enlazo ahí trato de recuperar toda una tradición de intertextualidad sobre el tema del cautiverio que viene desde la tradición tradiciones bíblicas por un lado pero tradiciones cristianas de todo lo de los beriscos en España por ejemplo había órdenes religiosas como los mercedarios dedicados a la redención de los cautivos etcétera entonces trato de digamos darle profundidad a digamos de imaginarios y tratar de de alguna forma lo que lo que trato de poner manifiesto es que las culturas políticas y las tradiciones de carácter cultural son muy importantes a la hora de dar sentido a las cosas y la segunda parte de ese capítulo que es tal vez más interesante es lo que yo llamo de una forma un poco provocadora la república de derecho divino es decir que sacó a la luz unos famosos versículos del libro de Samuel en el que digamos Samuel advierte que el rey que los israelitas habían querido tener un rey y entonces les advierte de que eso de tener una monarquía es horroroso porque la monarquía es una tiranía y el rey Saúl va a comportarse como un tirano el primer rey de Israel etcétera una serie de cuestiones que son interesantes porque por el efecto rebote digamos por la historia de la posteridad y de los usos absolutamente variados que se hace de esos versículos por parte de Teresa de Mier por ejemplo de Rocio de Irizarry de Martín de Marina etcétera es decir esos versículos como condenando la monarquía y exaltando la república la república de los hebreos que es un tema que ya habían estudiado hay un libro de Nelson de Eric Nelson que publicaba Harvard que se llama The Hebrew Republic la república de los hebraica y de ahí pone de manifiesto la tesis de Nelson fue en su día que había que digamos recuperar también las raíces bíblicas de la biblia hebrea del republicanismo y cita una serie de autores típicos del momento maquiavélico de tal también de la revolución inglesa y también de la revolución americana por ejemplo Thomas Paine vamos a utilizar otra ejaculación esos versículos etcétera y yo de alguna forma lo que hago en ese texto es poner de manifiesto que efectivamente esos versículos habían sido utilizados desde Alonso del Castrillo en el siglo XVI pues Miguel de Barrios Fana de Madrigal Tostado hay muchos autores Márquez Vázquez de Menchaca hay muchos autores que habían utilizado en muchas circunstancias distintas incluso Peijó incluso Quevedo etcétera esa parte de la Biblia por lo tanto en las tradicionales interpretaciones que se dan del pensamiento de Rossio o de Teresa de Mier o estos autores como que lo habían tomado inmediatamente de Thomas Paine y en realidad digamos ese tema sería un influjo un ejemplo más de influjo de la revolución americana en las revoluciones hispánicas yo lo que pongo de manifiesto ahí es que con independencia de que Paine efectivamente lo había traído a la actualidad eso no se necesitaba es decir no había ingresado ese tema de nuevo en ese periodo histórico de la mano de la lectura de Paine sino que eso era algo que estaba presente desde hacía muchísimo tiempo en las tradiciones hispánicas de alguna forma lo que trato es de poner de manifiesto eso que decía antes de que los elementos culturales y los imaginarios atraviesan periodos históricos largos y son utilizados al servicio de las necesidades de tal manera que eso sería un ejemplo de limitada secularización porque es una forma de teología política es decir en lugar de decir la justificación del orden republicano es inmanente es la soberanía popular es que también tenemos una legitimación trascendente es que Dios no quiso que su pueblo tuviese una monarquía y consideró que la monarquía era pecado el mismo Yahvé quería que su pueblo tuviese una república por lo tanto es una justificación teológica que refuerza y en ese sentido puede interpretarse que limita el aspecto secularizador pero no necesariamente si tenemos en cuenta que también en la revolución americana norteamericana hubo uso intensivo de ese tipo de argumentos bíblicos por supuesto por lo tanto no necesariamente insisto eso quiere decir que solamente en el mundo hispano y católico no desarrollamos una política secularizada mientras que en los países anglófonos y protestantes si desarrollan políticas secularizadas porque sabemos que en la revolución americana hubo mucho milenarismo muchos sermones y mucha biblia por supuesto pero es interesante reflexionar sobre estas cuestiones que complican un poco las cosas y no nos plantean un mundo tan en blanco y negro secularización frente a digamos religión o sea como si la teología política hubiera desaparecido no desapareció la teología política en absoluto muchísimas gracias Javier por tu generosidad en compartir todos y en ofrecernos una gama de planteamientos reflexiones distintas o sea las críticas distintas decotomías como entre modernidad y tradición reflexiones sobre la historia conceptual el oficio del historiador por supuesto como abordamos los conceptos políticos es una lástima que hayamos perdido a Karol aunque me parece que de pronto está ya con nosotros de regreso si estás Karol entonces se prende tu micrófono de todas maneras quería agradecerles ambos hay una gran gama de temas para discutir y tenemos una media hora entonces quisiera darle primero la palabra a Andrea Slemyon de las